¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Tenemos un nuevo Icono Moments en la sección de SBCs, que es este Franco Varesi. Un icono que igual que la gran mayoría de iconos que eran malos la temporada pasada, la verdad es que pinta más que usable, tiene cosas que son muy muy top, pero tiene un detalle principal, que es el precio. Es un icono que si lo comparamos con centrales como Minx, es mucho más caro y es complicado que pueda superarles. Igual en este video, vamos a ver si ese 97 de defensa pueda llegar a justificar hacer el SBC. ¿Qué nos ofrece este Varesi? Tenemos unos 76 de estatura, que no es la mejor presencia física para este jugador. No es algo que sea primordial en un central, pero teniendo los stats físicos que tiene este Varesi, hay que ponerlo a prueba, sobre todo a estas alturas del juego. Work rates medio en ofensivo, elevado en defensivo, un combo de dos estrellas de filigranas con tres estrellas de pierna débil. Y estadísticamente, ¿dónde destaca este Varesi? Obviamente en el tema defensivo. Triple 97, casi perfecto en intercepciones, percepción defensiva y entradas. Una salida de balón destacadísima, es por eso que utilizo un sombra en vez de un cazador, con 90 de pase corto y 89 de pase largo. Y un ritmo de 80 que no está mal para ser una carta de Varesi, pero hay que analizarlo, sobre todo por las alturas en las que estamos en la temporada. 76 de aceleración y 84 de velocidad de sprint. Y por último, en el lado físico, que a mí es lo que me causa un poquito ruido con este Varesi, doble 83 en fuerza de agresividad, 86 de salto y 89 muy bueno de estamina. Por último, en cuanto a los rasgos para este Varesi, tenemos sólidez, usa barridas, pase largo y jugador de equipo. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Varesi Moments de 94 es un SBC que pueda llegar a competirle a los centrales que hay en este momento, o si es mejor dejar pasar el SBC por el precio. Y bueno gente, ¿qué opino de este Franco Varesi Moments de 94? Un poco temprano para subir el video del día de hoy, creo que en esta semana voy a estar activo subiendo videos temprano, porque tenemos demasiados pendientes para cubrir en estos próximos días en el canal, y uno de estos pendientes será esta review de este Varesi. Una carta que cuando se filtró que iba a ser al SBCs, a mí personalmente me llamó la atención, no porque fuera a sentar algún central que ya tuviera en mi equipo, pero a mí me emocionan mucho los íconos Moments de esta temporada. Me parece que la gran mayoría pueden ser cuando menos usables. La temporada pasada había muchísimos íconos Moments que no llegaban a eso, eran íconos muy malos. Y en esta ocasión, pues sí, hasta los íconos malos pueden llegar a ser usables, al menos en stats. En el caso de este Varesi, yo les puedo decir que al menos el SBC es un no rotundo, o sea, es un no muy, muy contundente para este Varesi. Tiene cosas buenas, que voy a empezar hablando de las cosas buenas con este Varesi. Se nota también defensivamente, como sugieren los stats, es una carta muy top defensivamente, obviamente, muy, muy top. Lo que sí tengo que decir es que tampoco noté una diferencia enorme a comparación de, por ejemplo, Rubén Díaz. Bueno, Rubén Díaz tienen los mismos stats defensivos prácticamente, pero un Varane Flashback, por ejemplo, que tiene un 93 en defensa. No noté tanta diferencia con un Minx, por ejemplo, con un Rudiger. La razón yo creo que no tiene que ver con algo defensivo, al contrario, creo que la razón es por el tema físico, pero vamos a ver más adelante con el físico de este Varesi en los próximos minutos. La movilidad para un central está muy bien, creo que a él ayuda mucho la estatura que tiene este Varesi. Es un jugador que, sobre todo sin el balón, se siente muy bien, muy fácil de utilizar. No hay ningún problema ahí. Las intercepciones, los tacles, todo lo que tenga que ver con animaciones está también súper bien con este Varesi. Me parece muy destacado en ese sentido. Las reacciones con postura, un top, un combo, perdón, muy, muy top, importante para esta posición. Lo tiene este Varesi también. No hay ningún problema en ese sentido. Creo que la reacción es uno de los stats más importantes en cualquier jugador, pero sobre todo en un defensa central. También te ayudan a que se sientan más fluidos. Y es el caso de este Varesi. Se siente muy responsivo. Y por último, la salida de balón. La salida de balón con este Varesi me parece, para la categoría en la que le voy a poner, una salida de balón brutal. O sea, no hay absolutamente ningún problema con la salida de balón de este Varesi. Sean pases cortos o pases largos, igual creo que le ayuda mucho la compostura al jugador. Ahora, ¿cuál es el problema que veo con este Varesi? Que de hecho pongo este clip para ejemplificar un poco cuál es uno de los problemas principales que veo con este Varesi, para decir que es un no rotundo. Hablando del rendimiento in-game de este jugador, noto un principal problema, que es el tema físico. Sí es un jugador que se siente muy flojo físicamente a estas alturas del juego. Tampoco voy a decir que es malo, 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 pero sí se siente flojo. O sea, considerablemente flojo. Especialmente, pues sí, por ejemplo, por poner un ejemplo de jugadores bajitos, centrales bajitos que sean muy sólidos físicamente. Alaba. Alaba es un jugador que con un 80 se siente mucho más imponente y responde mucho mejor físicamente que este Varesi. Otro central puede ser Koundé. No sé específicamente en qué Koundé pueda ser superior a este Varesi. Me imagino que el mínimo en agresividad tiene que ser superior porque siento que ese 83 de agresividad le termina pegando mucho a Varesi. Y es la razón por la cual menciono que no noto tanta diferencia defensivamente entre este Varesi y un Minx, por ejemplo. Porque siento que si Varesi tuviera un poco más de agresividad o un poco más de fuerza, bueno, mucho más de agresividad y mucho más fuerza, sería un jugador que se notaría mucho más contundente defensivamente. No porque no haga las animaciones, pero hay veces que hace el tackle porque tiene mucho imán, pero no se queda con el balón o no termina de derribar al delantero y quedarse con el balón. Siento que eso, por ejemplo, un Minx te lo puede hacer brutal. En el caso este Varesi, a veces lo hace, a veces no. Y también, aparte del tema físico, porque no es un mal defensa necesariamente, el ritmo también importante mencionarlo, no es malo, sí llega a las jugadas, pero le cuesta llegar a las jugadas. O sea, no es tan sólido como el ritmo de muchos centrales que tenemos ya hasta a las alturas del juego. Y ahora sí, el mayor problema que veo a este Varesi para que sea un no rotundo, en mi opinión, a pesar de que es crafteable, es el precio y el calidad-precio y las alternativas. Gente, es un central que cuesta más del doble de lo que cuesta Harry Minx. Yo sé que son líneas diferentes y todo eso, pero bajo ninguna circunstancia puedo recomendarlo. Cuesta casi el doble de Cullibaly Headliners. ¿Cómo voy a recomendarlo? Ya hablando de un central italiano, que por lo general suelen aprovecharse mucho los links en serie A. ¿Cómo voy a poder recomendar un central que vale el doble de Cullibaly y que no se le acerque en el rendimiento a Cullibaly Headliners? Ese es el principal problema que veo con este Varesi. Les hago el adelanto. Va a ser la calificación de calidad-precio más baja que he puesto en el juego, si no me equivoco, hasta el momento. Es un no rotundo, gente, en mi opinión. Y es una lástima porque yo tenía mucha curiosidad con este Varesi. Estoy seguro que, por ejemplo, Nesta va a tener cosas muy buenas por la estatura y por los estados físicos. Pero en el caso de este Varesi, es un central que por el precio que tiene me parece imposible recomendar. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Franco Varesi Moments de 94. A ver, separar dos cosas, gente. Como siempre les digo, es importante ver el rendimiento que suele ser lo que yo hablo más en los videos de hoy este jugador tiene tal, tal y tal cosa buena, te puede ir bien en tal circunstancia y todo eso. Es un buen rendimiento en una buena categoría para este Varesi, pero también es importante separar la otra cara de la moneda que es el calidad-precio y tratar de encontrar un balance. En este caso, el balance me parece imposible de encontrar con este Varesi. El calidad-precio es horrible. Es una carta que te da buenas garantías defensivas, pero tiene detalles y son detalles que muchas cartas en el juego no tienen y este Varesi sí la tiene. Y este Varesi cuesta casi el doble que muchas de esas cartas. Por eso para mí el calidad-precio de este jugador es terrible. Es el peor calidad-precio que he puesto hasta el momento. Para mí, repito, este Varesi es un no rotundo. Y eso que yo tenía muchísimas ganas de probar este central, muchísima curiosidad. Lo que les puedo decir es que me quedan muchas ganas de probar a este Nesta. Y lo digo fuera de broma. Nesta midiendo 11 centímetros más que Varesi y teniendo stats físicos mejores que este jugador, sacrificando solo un punto de defensa, es un central que a pesar de que tiene poca agilidad, si no me equivoco, me da demasiada curiosidad probar. Ese sí, para que vean, siento que puede ser más recomendable que Varesi por un precio similar. Pero bueno, estamos hablando del Varesi que está en SBCs y por eso estoy sacando la review, no en esta que está en el mercado. En el caso de Varesi, perdón, uno rotundo. Y ya expliqué por qué. Igual ahorita profundizo un poquitito más. Categoría de Elite 3, le faltan cosas para ser Elite 1, definitivamente. Sí, es muy top en defensa, pero físicamente es flojo. Y no lo puedo poner un Elite 1 siendo tan flojito físicamente, sobre todo comparándolo con otros jugadores que hay en esa misma categoría y también tomando en cuenta que estamos con Team of the Season a la vuelta de la esquina, que va a haber jugadores y delanteros asquerosísimos que probablemente vayan a causarle muchos problemas a este Varesi. Ahora sí, hablando de los apartados individuales de este jugador, voy a empezar con el punto más flojo, el tema físico, y es un poco decepcionante, pero es que ese W83 en fuerza de agresividad con esa estatura, sí se le notan. Yo soy alguien que siempre dice que la estatura no es primordial en el juego, pero si pones una mala estatura acompañada con una agresividad tan baja, creo que puede ser problemática, al menos lo fue con este Varesi. Es un 8 normal para este jugador, el ritmo es un 8 muy decente, no le pongo el 9 porque ya estamos en una etapa avanzada del juego donde hay muchos delanteros muy rápidos y muchas defensas también con muchísimo ritmo. Llegas a las jugadas con este Varesi, sí le cuesta un poquito, pero llegas, no es un mal 8 para este jugador, el react es un 8 muy decente, me gustó mucho la movilidad sin el balón de este Varesi, creo que también le ayudan mucho las reacciones que tiene este jugador. Y por último los dos 10s que le pongo a este Varesi son en el pase, la salida de balón de este jugador, siempre y cuando tomes la decisión correcta es muy destacada y también defensivamente, que desgraciadamente defensivamente como no es el mejor físicamente, a veces no se queda con todos los balones, pero vaya, que es un jugador que tiene mucho imán, que inicia animaciones de tackle, intercepciones y todo eso. La mejor manera de describir a este Franco Varesi Moments de 94 es que es un central que, a ver, es un icono Moments que normalmente es malísimo en esta ocasión, tiene muy buenos stats para ser muy utilizable, pero de igual manera considero que es un no rotundo como SBC. es un jugador que tiene detalles importantes, principalmente el tema físico, que muchos centrales top no tienen y lo peor de todo, por un precio muy superior al de muchos centrales que son claramente superiores a este Franco Varesi. Así que por calidad-precio, me parece una carta que para nada vale la pena contemplar. Si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, como dije en la parte de los clips, perdón, voy a empezar a subir unos videos un poco temprano en esta semana al menos porque hay muchos pendientes que hacer, que trabajar en esta semana. Ayer probé a Varesi, probamos a Neymar y a Natale. Tengo un buen de reviews pendientes de días anteriores, así que pendientes que se viene mucho contenido y también les recuerdo que va directo en Twitch a las 10 o 7 de la tarde en México. Los invito de una parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales y de las redes sociales de Essentials Gaming que en la descripción de este video. Por el video y eso sería todo y nos vemos en el próximo video.